Música Música En las horas del vivir No hay placer como el brindar Al sentir la sangre hervir Viendo el vino reposar Entre el beber y el amar Si me dieran a elegir Que escogiera sin temor El beber hasta amarillo Arriba la goma Y firme sus pies Y en esta postura Por siempre beber Y venga la dicha que causa el licor Y viva los hombres De gran corazón Arriba la goma Y firme los pies Y en esta postura Y en esta postura El amor La ilusión de la mujer Que se rompen al llegar A las playas del placer Entre el beber y el amor Y me dieran a elegir Y me dieran a elegir Que escogiera sin temor El beber hasta amarillo El beber hasta amarillo Arriba la goma Y en esta postura 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 ¡Gracias por ver el video!